Muchas gracias. Antes que nada, agradecer a todos y cada uno de ustedes su presencia y su reafirmación militante en nuestro partido revolucionario institucional al acompañar hoy en el inicio de campaña a nuestra candidata a presidente municipal, Aleli, que es nuestra nueva líder de la Revolución Mexicana en Progreso. Con su autorización de Aleli y de nuestro presidente del Comité Municipal del Partido, Ricardo, me voy a permitir presentar ante todos ustedes unos apuntes para un nuevo programa de trabajo que le voy a proponer a nuestra candidata para que analice con toda su planilla si lo incluye o no dentro de su proyecto de trabajo que le estamos presentando a los progreseños como la mejor opción en esta ocasión a nuestra querida y amada ciudad y puerto de progreso. Atendiendo a las demandas del Partido Revolucionario Institucional, en donde se ha planteado reiteradamente la democratización del mismo y abriera más y mejores posibilidades de actuación política a los mexicanos que tengan la voluntad y capacidad para manifestarse y que su militancia queda debidamente registrada, no sólo por los años de pertenecer al PRI, sino fundamentalmente por su activismo en los trabajos inherentes en su declaración de principios, programa de acción y su código de ética. Por lo cual, y en mi calidad de ciudadano mexicano, de hombre libre y de buenas costumbres, militante por convicción y no por conveniencia, me permito proponer a nuestra querida candidata a la Presidencia Municipal de Progreso, abogada Judit Alelí Hernández Rivero, en mi calidad de asesor de la Presidencia del Comité Municipal del Partido, poner a consideración de todos ustedes el siguiente modesto proyecto político que le he denominado Apuntes para un nuevo programa de trabajo del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Progreso. Número 1. Mantener, Alelí, contacto permanente con la ciudadanía en general. Punto 2. Llevar a cabo una constante labor de gestoría ante las autoridades correspondientes para solucionar en forma pronta y expedita los problemas del municipio. Número 3. Apoyar real y eficazmente y en la medida de nuestras posibilidades el desarrollo de la educación y a la cultura en general. Punto 4. Mantener un diálogo permanente con los maestros progreseños Número 5. Apoyar y estimular a los deportistas progreseños en el desarrollo del ejercicio físico correspondiente que practican. Número 6. Evitar, Alelí, nuestra futura presidenta municipal, construir obras suntuosas y costosas ya que sería incongruente con la etapa difícil que vivimos y que además no tiene caso alguno ni se justifica como el museo, el elefante blanco que tenemos en el malecón de progreso. Número 7. Realizar obras útiles a la comunidad. Número 7. Obras con conocimiento de causa y efecto Número 7. Y no realizarlas al vapor que atienda prioritariamente las necesidades básicas de la población sobre todo en las colonias proletarias de la ciudad que han estado abandonadas en los últimos nueve años como son agua potable, luz eléctrica, relleno, nivelación o pavimentación de nuevas calles según sea el caso, mantener en óptimas condiciones de limpieza las calles y los parques de la ciudad en este renglón de sugerencias que no se olvide por supuesto a nuestras abandonadas y retero, comisarías del municipio, etc. Punto 8. Llevar a cabo, querida candidata, un intenso programa de actividades para combatir los vicios que degradan al hombre el alcoholismo, la drogadicción, la prostitución, la pornografía como conferencias, mesas redondas, paneles y simposios, etc. Punto 9. Respetar y defender los derechos sociales de los ciudadanos hoy, hoy que está siendo un tema muy triste de parte del ayuntamiento actual saliente así mismo, promover actividades de recreación artística y popular para el entretenimiento sano y alegre del pueblo serenatas, audiciones, etc. en los parques de la ciudad no solo en un parque, en los parques de la ciudad o sea, promover las buenas costumbres en nuestra sociedad 10. Promover actividades que incidan con la salud comunitaria 11. Elaborar y llevar a cabo un programa de turismo para que los progreseños se conozcan, para que los progreseños conozcan Yucatán en todo su esplendor y belleza promovido por el honorable ayuntamiento con el menor costo posible 12. Compromiso sano, revolucionario y progresista sería que desaconocer semanalmente los movimientos económicos de ingresos y egresos de la dirección de Hacienda y Tesorería Municipal que no se ha hecho en los últimos nueve años cumpliendo la ley si lo hacen, se lo mandan al Congreso pero progreso nunca se entera realmente de los ingresos y egresos que se obtienen a través por derecho en la dirección de Hacienda Municipal 13. Elaborar un nuevo padrón municipal que no se ha hecho en los últimos nueve años de los habitantes del municipio pero que sea en forma permanente para cumplir con la ley del gobierno de los municipios del Estado de Yucatán 14. Diversas acciones a seguir para el fortalecimiento de la democracia como son conferencias magistrales debates, simposios, actividades culturales y sociales y deportivas teniendo como objetivos la presentación de lo más relevante de la investigación política y social actualización en temas políticos convivencias e intercambios de ideas y capacitación permanente en temas básicos compañeros y compañeras amigos de la prensa y de los medios de comunicación estos apuntos estos apuntes para un nuevo programa de trabajo del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Progreso que presidirá y estoy seguro completamente seguro que será nuestra candidata a la Elía Hernández Ubero nuestra próxima presidenta municipal no está ¡Bravo! Muchas gracias queridos compañeros y compañeras este programa este proyecto no está de ninguna manera cerrado con las sugerencias de un servidor pero sí les pido a todos que participen con otros con otros proyectos con otras ideas como militantes y simpatizantes de nuestro partido revolucional e institucional y de los PRIistas y yucatecos que dignamente dirige nuestro amigo el licenciado Gaspar Quintal Parra presidente del comité directivo estatal del PRI y Yucatán atentamente democracia y justicia social su amigo y compañero licenciado Freddy Castillo Juárez asesor de la presidencia del comité municipal del PRI en progreso es arriba nuestra candidata Aleluya Hernández me comprometo me comprometo a ello y voy a hacer entrega formal de estos apuntes me comprometo de verdad don Freddy hemos hablado de muchas de esas cosas y una de ellas es sesiones totalmente públicas como lo garantiza la ley para que ustedes puedan saber lo que sucede dentro de un ayuntamiento muchísimas gracias 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 a todos muy buenas tardes gracias gracias gracias